Antes que nada, yo quisiera comentarles cómo elaboré esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Tal vez recuerden que el año pasado, en el Congreso de la SAAP, había titulado en mi presentación, Navegando en aguas inciertas, brújulas para la política exterior argentina. En aquella oportunidad me concentré en distintos fenómenos del escenario internacional y su impacto en la agenda de la política exterior argentina. La idea fundamental que compartí en aquella mesa fue demostrar la enorme complejidad que implica definir nuevas brújulas para navegar en un contexto global lleno de cambios e incertidumbre. Hoy nos encontramos un año más tarde en este lugar y vemos que las aguas en realidad son más inciertas que antes. Muchos de los temas que hace un año marcaban nuestras discusiones están empezando a quedar atrás, mientras que otros se aceleraron para hacerse más apremiantes y otros nuevos emergen con cierta claridad, con cierta nitidez. Este ejercicio de recalibrar algunas de nuestras brújulas de política exterior me llevan ahora a agruparlas como en cinco grandes temáticas y que son la próxima globalización, la transición entre los grandes poderosos, la vigencia de la integración regional, la nueva diplomacia y los desafíos de un mundo global. Todos estos elementos combinados arman la historia que hoy estamos atravesando y que va a emerger de manera plena en la pospandemia. Esto quiere decir pasado mañana, no dentro de 50 años. Habitamos un sistema internacional que exige una política exterior que sea aguda en sus diagnósticos, que sea firme en sus principios rectores básicos y además que sea flexible en sus instrumentos.